A propósito del tema de la presidencia de la Cámara, donde yo era la candidata, sacaron una serie de argumentos, incluido que yo había sido parte de la campaña del apruebo, pero bueno, el actual presidente de la mesa igual fue parte de la coordinación de la campaña del apruebo. Entonces, claro, en el fondo yo llegaba a la conclusión finalmente de que acá el problema de fondo es que no era ese en realidad, digamos, era otro. Y era buscar excusas de distinto tipo contra una mujer joven comunista. Entonces, como tres pecados originales, como ser joven, ser mujer, ser comunista, pareciera ser que son pecados que hoy día para un sector conservador de nuestro país sigue siendo un problema en el aspecto del desarrollo de la institucionalidad. Entonces, la violencia política se vive en muchos aspectos.